Música 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 A Dios le digo a los pasados que yo soñaba De cada dupe, ya yo to' pa' ojo, ya ni ve, tú me dijiste, como quisiera amarnos siempre, hace un peba, semo' pensama' cogeriré. Mi flor eterna, hoy yo te llamo Dulce Morena, ya de Icoama, vais a' y te pase loco tú, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, de cada enama, de madera, la sepora tú. Música Todo se cumple, esa promesa que te juraba, le mando a pa' pensaba en la conde vejaje. Música No me creías, como si fuera, te dijo un niño, hace agua y a mí, de poca agua éramos en nivel. Fuiste la suerte, para la vida en este mundo, ya no hay otra, para el consuelo por el camino, ya de Icoama, eternamente hoy yo te ve. Música 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 Música